Este es un cuento adaptado para niños, uno de los viajes de Ulises. Ulises era un navegante que se había portado mal, muy mal, y fue castigado por el dios del mar, que se llamaba Poseidón, y lo castigó a navegar y navegar eternamente, que nunca se acerque a la orilla, no iba a poder bajar nunca. Entonces navegaba y navegaba, venía un viento fuerte, y más fuerte, y lo adentraba al mar, lo empujaba cada vez más y más adentro del mar. Su barco y su tripulación estaban muertos de miedo, porque su barco se balanceaba, se balanceaba aquí para allá, como que quería hundirse, pero solo los tumbaba de un lugar a otro y entraba agua, lo empujaban adentro a todos los tripulantes. De pronto, una tranquilidad, una quietud, que nadie podía creer. La tripulación se asoma al barco, pero esa quietud no duró mucho. De repente un balanceo tan fuerte, no había viento, no había agua, pero se balanceaba el barco de aquí para allá. ¡Paf! ¡Paf! ¡Otro golpe! Se asoma un gran, gran pulpo. Pone sus dos tentáculos arriba de ese barco, de sus ocho tentáculos. ¡Paf! ¡Uno! ¡Paf! ¡Dos! Y el barco, pa, pa, balancea aquí para allá, nuevamente al acecho. Había miedo. La tripulación asustada, muy asustada. Se van, se esconden, pero el audaz Ulises no. ¡Sube rápidamente! Sube audazmente, rápido, con su gran lanza en el mirador de ese barco, de ese barco enorme para luchar y defender a la tripulación. Empuña, pelea, le empuja una, dos veces y hasta que le hinca en una parte se empieza a soltar el pulpo. Primero un tentáculo, luego el otro y ¡Paf! ¡Puf! ¡Al agua cayó! Este, admirado su tripulación, todos le saludaban. ¡Viva! 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 ¡Ulises! ¡Viva! 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 ¡Ulises! Fin de la primera parte.